La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. La empresa no se hace responsable por las opiniones y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. La empresa no se hace responsable por las opiniones y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. La empresa no se sentía segura en su país y su país se la llevó. Ella hablaba de Mónica, ella hablaba de Mónica y su marido, pero esa misma expresión cabe para cualquiera de las víctimas del odio y la violencia. Vamos con el otro testimonial. El gobierno habla de la cuarta, de la derecha. No, eso no es la cuarta ni la derecha. No podemos seguir yéndonos hacia atrás. Siempre tenemos que tener la vida por delante. Luchar por nuestro país. Porque esto se les salió de las manos al gobierno. Porque dicen que trabajan y no trabajan. Yo soy madre de siete hijos. Gracias a Dios nunca me ha tocado vivir esto. Y no espero que me toque. Antes de que me toque a mí, les toque. A ellos me toque a mí. Pero esto es una inseguridad total que tenemos en nuestro país. Ya está bueno ya. Que traten de mejorar el país. No armando a los malandros. Porque eso es lo que hacen. Antes que le toque a ellos, que me toque a mí. Ese es el grito de toda madre venezolana. Prefieren morir. Cualquier madre del mundo, normal, prefiere morir ella antes que ver morir a sus hijos. Y eso es lo que están viendo las madres venezolanas. Vamos con este último video que vamos a compartir con ustedes. Debe haber más seguridad en el país. Deben sacar la policía. Yo no veo policía. Uno va caminando y no se ve ningún policía. Y si nos llaman no le hacen caso a uno. Esa es la realidad. No le hacen caso a uno. Este régimen no le hace caso al ciudadano. Este régimen le hace caso a los señores de Cuba, a los señores que los apoyan en todo, como el señor Evo Morales, que llegó ayer a ver qué pesca. Y al señor de Nicaragua. Y a cualquiera que les apoye sus pretensiones de eternidad. Pero a esas mujeres, a esas madres venezolanas, a nosotras las mujeres de Venezuela, a las madres de Venezuela, ¿quién nos escucha? ¿Quién escucha el clamor y el dolor de tantas madres que han tenido que enterrar a sus hijos? ¿Quién escucha el clamor de una Venezuela doliente? De una Venezuela que se desangra. De una Venezuela que ve morir el futuro. Porque en cada joven que muere, muere un trozo de país. Mueren cuantos además. Mueren también los que pudieron ser engendrados por ellos. Cuando muere un joven, muere muchos jóvenes. Porque esos iban a ser los padres del futuro. Y allí tenemos esa imagen que acaba de pasar nuestro director Víctor Díaz. Esa Venezuela que muere. Esa arma donde la cacha es un cadáver. Eso es lo que estamos viviendo. Y eso es lo que tenemos que frenar. Yo los invito a que hagan suyo este programa para esas denuncias, para ese clamor que tiene que llegar a los que pueden y tienen en sus manos cambiar una dolorosa realidad. Me despido. Me despido hasta mañana cuando aquí en EUTV volveremos a compartir rumores de la calle. ¡Suscríbete al canal!